Música Muy bien, retornamos, estamos en la pantalla del canal 5 TeleSol, el canal de los pedaleros de San Juan. Este es el programa Más Ciclismo. Estamos con el resumen de la Vuelta de San Juan. Vamos a lo que sucedía con la segunda etapa. Imágenes diré. Lo recuerda allí frente a lo que es la ciudad deportiva, allí frente a lo que es el nuevo velódromo que vamos a tener, este velódromo internacional de lujo, de primer nivel, a la altura de lo mejor del mundo y que está allí al lado del Estadio Luis Centenario en la Ruta 40, en la nueva Ruta 40. Ese lugar hermoso que tiene el departamento de Porcito se concentraba y se largaba la competencia para luego finalizar. Se viajaba por avenida de Circunvalación, se llegaba hasta el departamento de Chimbas, se pasaba por la plaza departamental de Chimbas y luego había que ir hasta 9 de julio, había que viajar al sur, al departamento de Sarmiento, cerca de la zona de Mediagua, para llegar al Cerrillo, venir a Porcito y finalizar en el mismo punto de largada. Todos los corredores agrupados, todos los corredores pasando allí frente al colorido recién de la agrupación Virgen de Fátima y esta etapa que al comienzo nomás era accidentada porque había una rodada en Plaza de Chimbas. Hasta este momento solo un corredor había sido dado baja, que era Christophe Laporte del Cofidis, que había tenido una dolencia en una de sus manos, producida por la caída del día anterior, es decir, de la etapa primera que se disputó el día domingo. Todas las etapas tuvieron algo característico, la primera fue la caída, en esta también la caída y una de las fugas que fue la que se sostuvo por tantos kilómetros, que si bien no fue tan monótona porque esto de las metas intermedias fue la que le dio la acción de la competencia y el protagonismo también de los sanjuaninos, como Francisco Monte, por ejemplo, que es uno de los más combativos de esta temporada de ruta local. Ahí está también en fuga el Colo Velardes, de la agrupación Virgen de Fátima. Este corredor, Carpenter de los Estados Unidos, que siempre ha estado en todas las etapas, ha estado fugado, lo demostró ayer en la etapa que se viajaba al Valle Fértil, faltando tan poco fue neutralizado. Un batallador de aquellos, el corredor del equipo rally de los Estados Unidos, que siempre viaja en fuga y se lo veía también en la segunda jornada. Dejando atrás ya la ruta 270, metiéndose en calle 10, allí frente a la Villa Borjas, en el departamento 25 de Mayo, zona de las casuarinas. En ese lugar están los punteros, está la carrera. Un corredor del equipo de los Emiratos, y ahí está cerca el equipo de la Maya Líder, de Rudy Barbier, eran los que dominaban en el grupo grande. Y era, más que nada, también un líder inesperado, ¿no? Es una sorpresa, por lo menos a lo que estamos acostumbrados entre las grandes figuras, y por qué no decir que se está convirtiendo o está armando lo que es ya la temporada 2020. Exactamente, porque debutaba también con la licencia de World Tour el Israel, este equipo. Ahí estamos ya en el puente de Cochabal. Recién veía a los muchachos de la selección de Venezuela, y le mando saludos a José Mauricio Rincón, periodista venezolano, que nos ve en la noche, dice, nos ve todas las noches desde el hotel. Ya lo vamos a invitar, porque mañana lo invitamos a José Mauricio, un tipo bárbaro que ha venido a cubrir, a ver esta vuelta a la provincia de San Juan, y que tan buenos aportes nos hace, que siempre se aprende con él mucho más, porque es una enciclopedia del ciclismo internacional, José Mauricio Rincón. Ahí está el equipo de fuga, o los pedalistas de fuga, con Leandro Velarde, con Carpinter allí de los Estados Unidos, del equipo rally, lo decíamos recién. También aparece la selección peruana, que está en todos los cortes. Uno, dos, tres corredores siempre abarcando. La selección de Panamá también estaba... Con Christopher Jurado. Claro, que anda muy bien. Hay varios corredores que son batalladores y que están permanentemente en fuga en esta vuelta de San Juan. Y que también están haciendo lo que es la preparación para lo que va a ser el próximo campeonato panamericano, que se va a disputar nuevamente acá en San Juan. Hola, quiero la remera. Soy Alejandra, 817. Hola, buenísimo el programa. Saludos para todos ustedes. Soy Roberto, 513. Hola, buenas noches. Excelente programa, aguante el ciclismo. Para participar, soy Romina, 641. Bien, Romina, estás participando. Muy bien, algunos de los whatsapps que están llegando. Estamos nosotros acá manejándonos. Fíjese, allí está. Ahora sí. Uy, comienza a moverse. Pasa que por allí, que intentamos leer y aparecen todos los... todos los mensajes. Buenas noches. Muy bien el programa. Soy Marcelo de la Bebida. Para participar, 758. Hola, buenísimo. Seguimos allí con otro mensajito. Marisa Sosa, lo felicito por el gran trabajo. Quiero la casaca. Marisa Sosa, 151. Hola, quiero participar por la camiseta. Soy de 9 de julio. Santiago, 859. Ahí está alguno de los mensajitos que van llegando. Y digamos algunos, porque ayer en el corte, Mario, con Raúl, nos pusimos a revisar la computadora y había más de 300... no, 3.300 y algo de mensaje sin leer. Sin leer. Sin leer, así que paciencia para todos. Pero que sepan que todos están... Todos están participando. Todos quedan... Pero los números son, pero apaladas. No, no da descanso. Gracias a la gente. Gracias. Gracias porque nos hace un aguante que nos motiva realmente. Qué lindo, qué lindo que nos sigan y nos apoyen en cada una de las noches. Entonces, cuando les mostramos esto que nos gusta y que tanto nos apasiona, como es la segunda etapa de la vuelta a la provincia de San Juan, en calle del departamento de Posito, la fuga que ya empezaba a caer, que ya empezaba a desarmarse, el chaqueño Juárez que había logrado su objetivo, sumar puntos en el clasificador de metas Sprinter. Luego se entregó, vino el acople, lamentablemente tuvo una rodada luego. Pero lo cierto es que allí están los hombres que sobrevían a la fuga y que otra vez el hombre del equipo Rally vuelve a estar allí en el corte con un hombre de la selección de Panamá. Christopher Jurado. Christopher Jurado, exactamente. Que no aceptaba que venían corriéndolo tan cerca y no aflojaba y no se entregaba para que lo neutralizaran. No quería que lo neutralizaran directamente a pesar de que viajaba tan cerca el grupo. Y la posibilidad del circuito positano que les dio para llegar y mostrar también las arterias del corazón de Posito. Ahí está el final, esa llegada magnífica en la Ruta Nacional número 40 donde, mírelo, por la derecha se levanta Ricardo Daniel Escuela, el barrio Alino, allí para buscar una buena posición. Lo descuelga su compañero Nicolás Naranjo, no se había dado cuenta por allí. Escuela que cuando observa ya es tarde, se entrega y se viene un final electrizante. Mirelo cómo el planteo, las tácticas, las técnicas de los equipos para buscar, para posicionar a su mejor corredor, al más rápido, al más explosivo. Se levanta Mauro Richiese, se viene Nicolás Naranjo, pero el triunfo le va a corresponder al más rápido de la vuelta, uno de los más rápidos del planeta que festeja el colombiano Fernando Gaviria que lo quiebra allí a Nicolás Naranjo, el de la agrupación Virgen de Fásima que quedaba en el segundo lugar en la segunda etapa. Y pasaba a ser líder a partir de ese momento, Fernando Gaviria. Muy bien, ha pasado el segundo bloque. Les vamos a recordar, porque están llegando muchos mensajes, quiero participar por las bicicletas, dicen especialmente, pero mire, las bicicletas y todos los premios que tenemos, son cinco bicicletas, cinco, lo van a hacer con el cuponcito, con este cupón, con este cupón, esta es alguna de las bicicletas, son cinco en total, y además, lógicamente, la moto, también, todos con el cupón. ¿Y qué otros premios, señora? Usted que tiene buena memoria. ¿Y qué otros premios también? Tenemos los andriolitos, porque ya que estamos también vestidos por andriolo, se van a sortear una vestimenta completa para hombre y otra para mujer, dos pasajes a Córdoba ida y vuelta por la 20 de junio, el kit completo de Bebote Bay con casco, tubulares clincher, guantes y medias de compresión. También están las órdenes de mil pesos cada una de pistachio, pasticho, perdón. También está la depilación completa definitiva para piernas de quinesiología cura brochero, el premio de los productos artesanales de la Municipalidad de Posito, el casco de Superbike, una tubelización y un servicio completo para una mountain bike de la bici de Javier Velardes, el polarizado de Muñoz Caraudio, y estoy viendo, llegaron los reyes. Llegaron los reyes. Dismarre, que también se suma un regalo más, es un turbo ventilador que también va a estar otro de los premios. ¿Cómo tienen que hacer para retirar los cupones? Muy simple. Hay cuatro lugares. Sáquelo, por favor. Gracias a usted que no ha sido premiado, puede sacar. Sindicato de Empleados Públicos, Salta y Central. Allí están los cupones. Están del bono taxi de Remis. Usted sube a una movilidad del bono y le puede pedir a alguno de los choferes que le entregue cuponcitos. Los llena y se los da nuevamente. La imprenta de Carletto Jiménez, en Avenida España, pasando Central. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. ¿Quién más me queda? Palmar del Lago. Palmar del Lago. Y la Agrupación Provincial de Ciclismo Libre y Máster. Y Máster, correcto. He dicho todo esto, nos vamos al momento comercial. Pausa, mi estimado amigo. No se vaya, ya volvemos.